Buenas noches, buenas tardes Puerto Rico, hola, ¿cómo están mis queridísimos y fieles carnautas? Llegó la hora más esperada del día, esta hora es en la que nos reencontramos para informarnos, para divertirnos, para aprender de nuestros invitados. Y mucho amor nos traen nuestros invitados de hoy, llega el gran Noel Chávez, con su buena música y su buena vibra, desde México. El actor, productor y director Sergio Prio, desde Ecuador a Habibut, también nos visita hoy. Gracias por estar de regreso con nosotros en esta hora de cara, nuestro próximo invitado ha actuado junto a grandes estrellas de Hollywood, además de ser actor, también es productor, es director, incluso de varias de sus películas. Y alcanzar sus sueños no ha sido casualidad, la perseverancia, el arduo trabajo lo han llevado a conformar parte de la lista de los latinos en Hollywood. Con nosotros, desde Ecuador, para el mundo, Sergio Briones. Bienvenido, Sergio, buenas noches. Buenas noches, Inmaela. Muchísimas gracias, estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí en Miami, aquí en tu programa. No nos veíamos hace cinco años, más o menos. Unos cinco años. Bueno, o sea, muchos cambios, muchos cambios en la vida. Bueno, por lo menos yo no recordaba tus arcillos, ¿no? Los aretitos. No creo se los tendías. ¿Los tenías o no? No lo sé, no lo sé. Yo he tenido un arcillo desde los 16 años. ¿De verdad? Sí, desde los 16 años. Pero a veces me lo ponía, así que no. Ah, bueno, para mí, fíjate, hoy te vi, digo, ¿ah, será nuevo? No lo recuerdo. Con la máscara, con la máscara todo el mundo parece... Con la máscara, el facial recognition es un challenge, es un reto. Exacto. Te tienes que acordar de los ojos de la persona, porque si no te acuerdas de los ojos, como no tienes toda la cara, ¿cómo reconoces, no? No, imagínate, o sea, ahora te enamoras de los ojos. Pero solo el reto, déjame ver. Hay que reír, hay que expresar con los ojos, porque a veces ni siquiera la sonrisa se ve. Tú ves la sonrisa por arte de magia. Así es, así es. Vives en la Atlanta, que es parte allí de varios estudios importantes, porque Georgia, Atlanta, ciudad que amo, viví allí dos años con CNN en español, es una ciudad que cada vez está produciendo mucho más televisión. Sí, sí, es una ciudad mutante. Cada vez y cuando aparecen cosas nuevas, o sea, y hay de todo. Para mí, es la ciudad perfecta de los Estados Unidos. Tú quieres ir, por decirte, a los parques de diversiones, no tienes que irte a cuatro horas. Claro. Están ahí los Ciflac, está ahí el parque de aguas. Está todo alrededor. Quieres irte a un lugar botánico, a un lugar de naturaleza, está todo a 20 minutos alrededor. Y parece mentira, pero te entras como un círculo. Tú empiezas aquí y terminas aquí. Y la producción, o sea, Georgia, con los incentivos que tiene el Estado, atrajo muchas estrellas y muchos directores que antes eran Hollywood, Hollywood, pero ahora es Hollywood en el este. Y producen Tyler Perry, que fueron los primeros de montar sus grandes estudios allí, sus propias producciones. Es que los impuestos son más bajos. Es lo que digo. ¿Cómo te va a ti con la producción, sé que estás en el medio aún con Kobe, de hacer la segunda parte de Cuentos y Nadas? Mira, muy bien. Realmente, la aceptación de la gente, más que nada para los latinos. Tú sabes que en Atlanta somos pocos. Entonces, cuando dices, quiero un latino para otra producción, aquí. O sea, que Sergio Briones está haciendo algo. Entonces, la gente es como que te ubica, ¿no? Porque los latinos somos minoría en Atlanta. Tú sabes que la raza negra es la mayor parte de la gente. Sí. Entonces, es al revés de lo que pasa en Miami, ¿verdad? Entonces, cuando me sale, cuando siento este 2020, que comenzó bien y mal. Mi mamá murió en marzo. Oh, lo lamento. Sí, pero ya estaba en la época que realmente ella tenía que volver a Dios. Pero, en ese momento dije, algo tiene que cambiar entre tanta negatividad. Y dije, voy a hacer Cuentos y Nadas parte 2. Entonces, como ya reconocía a muchos productores, mucha gente de maquillaje, mucha gente que hacía este, este otro. Entonces, todos como que se unieron, ¿no? Y nos unimos y ahora, imagínate, estamos avanzando. ¿Quiénes participan en la parte 2? ¿Coinciden los mismos actores de la parte 1? Solamente uno de los de la parte 1. ¿En la parte 1 a quién estuviste? Recuérdanos. Bueno, eso fue un poquito, fue una anécdota que yo tuve desde la parte 1 porque yo invertí mucho. Yo quería tener los actores de esta año internacional y estaba, y contraté Chiquín Quirá Delgado, Pablo Quevedo, Elu Peraza, Héctor Soberón, María Laria también estuvo. Entonces, yo digo, wow, esto va a ser una historia impresionante con actores reconocidos. La primera, el primer país que visité con cuentos señales, Argentina. Nadie los conocía. Y decía, ok. Y de pronto dijeron, ah, la esposa de Jorge González. Elu Peraza. Y yo digo, ok, ok, digo, pero esta es la película que dice, las actuaciones excelentes. La historia excelente. Entonces dije, tengo que hacer una segunda parte con actores bien, que no sean tan conocidos, pero que la historia sea muy fuerte. Y que sean buenos actores, que al final... Exactamente. Que el peso sea... Y fíjate, estás en lo correcto, porque Netflix ha hecho eso. Muchas de las series de Netflix, uno no conoce a los actores. Vienen desde Turquía, vienen desde Europa del Este, pero es la serie y es la calidad de la actuación la que lleva a que tú veas el producto. Antes de irnos, hay anécdotas interesantes, como cuando conociste en el set de la película en la que trabajaste como doble para él, a Robert Downey Jr. Sí, sí, sí. O sea, Robert Downey Jr. es una excelente persona, más sencillo que nadie. Yo creo que el doble de Robert Downey Jr., él es bastante como antipático. O sea, es pesadísimo y todo eso. Entonces, tanto pasó de que yo quise una foto con Robert Downey Jr., como yo no, todo mortal. Y agarro en mi cuenta una foto con él, y de pronto no era él. Era el doble, que es dos gotas de agua. Pero Robert Downey Jr., o sea, Winnie Patro, tuve la experiencia con él y yo, todo se fue como, quien dice, complementando con cosas que pasaban en el set, con crear una pequeña familia durante la grabación de Avengers Infinity War. Sí, sí. Vi que Robert Downey Jr. le ha hecho la nalgada a Winnie Patro y dice, sigue. Y yo digo, así pasa la cosa. Qué confiancita, qué confiancita. Qué confiancita. Qué confiancita. Qué pasó en el trailer, señores. Entonces, bueno, son cositas, ¿no? Qué bueno, Sergio. Me da mucho placer que además tú saliste de Ecuador con el sueño, dejaste de hacerte de novelas porque querías instalarte en Hollywood. Nunca es un camino fácil al conquistar nuestros sueños, pero tú nos demuestras que sigue siendo posible. Pero te digo una cosa, tú tienes que ver mucho en el cambio de esto de que yo haya entrado a Hollywood, te cuento. Ah, sí. En el 2017 tú lanzaste un tuit que decía, hoy decreto aprender hoy para vivir una vida de plenidad, calidad e independencia. ¿No? 2017. ¿Te acuerdas de ese tuit? Me acuerdo porque lo repetí. Y lo puedes buscar en tu tuit, retriturado por Sergio Briones, es ese tuit. Mira tú. Y dije, hay que aprender hoy para vivir una vida independiente con calidad y plenitud. Y es cierto, porque el tiempo, el único bajo el cual nosotros podemos hacer un ejercicio de cien autocontrol es hoy. Es hoy. Mañana todavía no llegó, ayer ya se nos esfumó, es hoy. Gracias a ti. Porque ya estamos más jóvenes que mañana, entonces tenemos que meter. Tenemos que coger estas herramientas de Twitter y aprender, no solamente leer, sino aprender de lo que está ahí. Ponerlo en marcha. Y te doy. Un gusto volverte a ver la vida hace dos años y nos ponemos en Atlanta en algún momento. Tenemos que visitar a tantos amigos, incluyéndote que vive en esa hermosa ciudad que es Atlanta. Gracias. Bienvenido cuando sea. Ahí, ahí voy pronto. ¿Usted, algún familiar o algún conocido vive en la Florida? Pues pendientes que les tengo este mensaje muy importante de parte de Mercy Cabrera y Odán Isarevalo, las madrinas de los seguros. Ellas están implementando una campaña de alcance comunitario titulada Caravana de la Salud. Y con este proyecto impactan a miles de residentes en el sur de la Florida. Busca la información del RV o su oficina móvil que ofrece servicios a la comunidad. Además, están distribuyendo 10,000 bolsas de bienestar. La Caravana de la Salud combina los esfuerzos de varias corporaciones, organizaciones caritativas y funcionarios selectos para transmitir un mensaje muy relevante en medio de la pandemia. Recuerden que las madrinas de los seguros tienen agentes listos para ayudarles con sus necesidades en Obamacare, Medicare, centros médicos y mucho más. Para obtener más información sobre las madrinas de los seguros o un cronograma detallado del itinerario de la Caravana de la Salud, visita caravanasalud.com o llama al 305-MADRINA, 305-MADRINA. Y al volver, ¿alguna vez pensaste que podrías figurar en el libro de récords Guinness? No te pierdas las historias más increíbles en un día muy especial. Yo una vez pensé eso, ¿cómo yo puedo llegar al libro de récords Guinness? ¿Tú te lo preguntaste alguna vez, Antonio? Claro. No te pierdas las historias más increíbles en el libro de la Salud, visita caravanasalud.com o llama al 305-MADRINA, 305-MADRINA.